Somos Internet llega a Medellín en 2018 como una solución a la poca velocidad y altísima intermitencia de los servicios convencionales, que afectan principalmente a las personas de estratos 1, 2 y 3. Somos Internet es una compañía de Internet a lugares. Estamos utilizando tecnología de nuevo para bajar precios y mejorar la calidad de Internet por muchos lugares aquí en Colombia. La Internet del futuro, así se denomina la combinación de tecnología de radiofrecuencia y fibra óptica que permite brindar Internet de red sólida a bajo costo a las comunas populares del Distrito de Medellín. Actualmente hay alrededor de 9.000 personas suscritas. FireWay es una infraestructura de red activa similar a la que podemos encontrar en grandes centros de datos de todo el mundo como los de Amazon o Google. Este gran centro de datos, esta red activa, permite llegar con tecnología de punta que es altamente escalable y basada en estándares bien conocidos que nos permiten desarrollar conectividad casi que a medida. Somos Internet nos brinda varios tips para mejorar nuestra cobertura en el hogar. Busque que los puntos Wi-Fi estén distribuidos en el hogar de manera óptima. Esto permitirá mejores velocidades de conexión a la red. Elija un proveedor de Internet que le dé el número de routers y la cercanía que se debe tener entre ellos para mejorar la intensidad de la señal. El router siempre debe estar ubicado en lugares abiertos y libres de obstáculos como muros, ventanas y pisos. La empresa Paisa continúa aumentando su cobertura en el Valle de Aburrá para que cada vez más colombianos puedan tener acceso a Internet con mejores velocidades y menor interrupción.